Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Pleyfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 27 de octubre de 2019. Tema, Probación después de la muerte. Texto de oro, Salmos. Pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Lectura alternada, Salmos. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Lección sermón leeré de la Biblia Proverbios Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Mikeas Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mateo Y Jesús se acercó y les habló diciendo Lucas Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abram y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abram y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo Padre Abram, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abram le dijo Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allí pasar acá. Entonces le dijo Te ruego pues, Padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y a Abram le dijo A Moisés y a los profetas tienen oiganlos. Él entonces dijo No, Padre Abram pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abram le dijo Si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Mateo Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y les habló muchas cosas por parábolas diciendo Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Santiago Hermanos míos tened por sumo gozo cuando saliéis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando nada Bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Efesios y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella filipenses amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad hace todo sin murmuraciones ni contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo asidos de la palabra de vida primera los tesalonicenses pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo examinadlo todo retened lo bueno ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy la vida es eterna debiéramos descubrir eso y comenzar a demostrarlo la vida y el bien son inmortales modelemos pues nuestros conceptos de la existencia en belleza los anía y continuidad en lugar de vejez y decrepitud pregunta ¿cómo puedo progresar más rápidamente en la comprensión de la ciencia cristiana? respuesta estudiese a fondo la letra y embébase el espíritu adhiérase al principio divino de la ciencia cristiana y acátense los mandatos de Dios morando firmemente en la sabiduría la verdad y el amor lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia oración que se expresa en paciencia humildad amor y buenas obras el progreso nace de la experiencia es la maduración del hombre mortal mediante la cual se abandona lo mortal por lo inmortal bien aquí o en el más allá el sufrimiento o la ciencia tiene que destruir todas las ilusiones con respecto a la vida y la mente y regenerar el sentido y el yo materiales los llamados placeres y dolores de la materia perecen y tienen que desvanecerse ante el resplandor de la verdad el sentido espiritual y la realidad del ser la creencia mortal tiene que perder toda satisfacción en el error y el pecado para deshacerse de helios si es que los mortales van a aprender eso ahora o más tarde y por cuánto tiempo sufrirán los tormentos de la destrucción depende de la tenacidad del error cada paso hacia la bondad nos aleja de la materialidad y tiende a acercarnos a Dios el espíritu Dios es la vida o inteligencia que forma y preserva la individualidad e identidad tanto de los animales como de los hombres Dios no puede volverse finito y estar limitado dentro de los confines materiales el espíritu no puede convertirse en materia ni puede el espíritu ser producido por medio de su opuesto ¿de qué sirve investigar lo que equivocadamente se llama vida material que acaba tal como empieza en la anónima nada? el concepto verdadero del ser y su perfección eterna debiera aparecer ahora tal como aparecerá posteriormente la purificación de los sentidos y del yo es prueba de progreso bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios a menos que la armonía y la inmortalidad del hombre se evidencien más no estamos ganando la verdadera idea de Dios y el cuerpo reflejará lo que lo gobierna ya sea la verdad o el error la comprensión o la creencia el espíritu o la materia por lo tanto vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz sea alerta sobrio y vigilante el camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única vida es recto y angosto es una lucha con la carne lucha en la que tenemos que vencer al pecado a la enfermedad y a la muerte ya sea aquí o en el más allá pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta del espíritu o la vida en Dios el ser es santidad armonía e inmortalidad ya se ha comprobado que un conocimiento de eso por pequeño que sea elevará la norma física y moral de los mortales aumentará la longevidad y purificará y elevará el carácter así el progreso destruirá finalmente todo error y sacará a luz la inmortalidad ocupaos en vuestra salvación es la exigencia de la vida y el amor porque para este fin Dios obra con vosotros negociad entre tanto que vengo aguardad vuestra recompensa y no os canséis de hacer bien si vuestros esfuerzos son acosados por dificultades terribles y no recibís recompensa inmediata no volváis al error ni corráis con pereza en la carrera cuando el humo de la batalla se disipe percibiréis el bien que habéis hecho y recibiréis conforme a vuestro merecimiento el amor no se apresura a librarnos de la tentación porque el amor quiere que seamos probados y purificados nuestra liberación final del error gracias a la cual nos regocijamos en inmortalidad libertad ilimitada y sentido sin pecado no se alcanza por senderos de flores ni tampoco confiando nuestra fe sin obras en el esfuerzo que otro haga por nosotros la justicia exige la reforma del pecador la misericordia cancela la deuda solamente cuando la justicia lo aprueba es pecado creer que exista algo que pueda prevalecer sobre la vida omnipotente y eterna y esa vida tiene que ser revelada por la comprensión de que no hay muerte así como por otras gracias del espíritu debemos empezar sin embargo con las demostraciones más simples de dominio y cuanto más pronto empecemos mejor la demostración final requiere tiempo para su realización al caminar nos guiamos por la vista miramos delante de nuestros pies y si somos prudentes miramos más allá de un mero paso en la línea de progreso la salvación universal se basa en progreso y periodo de prueba y es inalcanzable sin ellos el cielo no es una localidad sino un estado divino de la mente en el cual todas las manifestaciones de la mente son armoniosas e inmortales porque el pecado no está ahí y se encuentra que el hombre no tiene justicia propia sino que está en posesión de la mente del señor según afirman las escrituras el sueño de muerte tiene que ser vencido por la mente aquí o en el más allá el pensamiento despertará de su propia afirmación material estoy muerto para percibir esta palabra de la verdad resonando cual toque de clarín no hay muerte no hay inacción ni acción enfermiza ni acción excesiva ni reacción la vida es real y la muerte es la ilusión una demostración de las verdades del alma a la manera de Jesús transforma las visiones oscuras del sentido material en armonía e inmortalidad cuando aquí o en el más allá se extinga la creencia de vida en la materia el error que ha mantenido tal creencia se disolverá con la creencia y nunca volverá a su estado antiguo Dios el principio divino del hombre y el hombre a semejanza de Dios son inseparables armoniosos y eternos la ciencia del ser proporciona la regla de la perfección y saca a luz la inmortalidad en el orden de la ciencia divina Dios y el hombre coexisten y son eternos los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención de miscelánea de Meclibequeredi página 237 para los científicos cristianos ve a Ciencia y Salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a Helio científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no pueda dañaros ni dormidos ni despiertos tres y digamos tú lo no 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 no